Una vez había una fiesta en un campo bien criollito Y una vieja se encargó de ti el cuento completito Que como hacía pa' tener una mujer carratico Si es que usted quiere saber venga que yo se lo explico Venga que yo se lo explico, pero antes de que lo haga Tiene que dame un besito, me dijo no seas pasado Ni que fueras tan bonito, le quitaste la mujer Al pobre viejo agapito, también vives con mi nieta La del pelo amarillito, en el tigre y pariaguán Dejaste unos negritos, en tu cupido y la pascua Tienes unos morochitos, y en el pueblo de esa raza Te dicen el compadrito, por temor que ese bandido Los vaya a dejar solito, una vez mire una tía Con un vestido clarito, cargaba un hilo dental De esos color rosaditos, y no se mete pa'l cuarto O irá a cometir un delito, entonces pasó una prima Con unos chores corticos, y la puso que agarrara Un poco de mediecito, ahí dicen que no quedó Ni pa' amarrar un poquito Por culpa de la mujer estoy bien comprometido Primera vez en mi vida que yo me meto en un lío Así como usted me ve negrito y medio torcillo Yo digo todas estas cosas porque yo les he vivido Porque yo les he vivido, la que usted ve calladita Tiene hasta cinco amarillos Fíjate que una mujer, que tenía en el caserío Como yo vivo cantando, ese es el trabajo mío Cuando llegué de regreso, yo me quedé sorprendido Y detrás de la nevera, en un pocillo metido Y una foto de mi persona, con un pelero prendido Para que yo me alejara, y llegara el consentido Y eso que todas las noches, yo estaba plomo seguido La jalaba cortiquito, igualito un burrupío Aunque hay un dicho que dice, muy riquete conocido Que con la vara que mide, con esa cera me dio Cuando ella me monta uno, yo le he montado diez seguidos